¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos a adorar al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Pues muchísimas gracias Alfredo Por haber visitado Nuestros estudios de OBM Radio Cuéntanos la gente donde se puede contactar contigo Pueden conseguirme a través de mis redes sociales Alfredo Freites Importante Freites con Y Alfredo Freites En todas las plataformas digitales puedes conseguir Mi música también bajo Alfredo Freites Y por supuesto no olvides ir a mi canal de Youtube Suscribirte, darle ahí A la campanita, dejar tu comentario Después de ver el video oficial de este cántico Y de otros anteriores que hemos trabajado Así que cuento con todos ustedes Y compartir el video que es lo importante En Youtube Gracias por haber estado Con nosotros compartiendo A Cela, Alfredo Freites, Dios te bendiga Gracias por la oportunidad, bendiciones Amén Gracias por ver el video oficial de este cántico Gracias por ver el video oficial de este cántico Gracias por ver el video oficial de este cántico Gracias por ver el video oficial de este cántico